Después de la escarcelación de 19 religiosos hacia el Vaticano, incluido el obispo Rolando Álvarez, al menos 105 personas prisioneras políticas continúan en las cárceles del país, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. A ellos se suman más de 60 ciudadanos que permanecen bajo casa por cárcel de facto para un registro de 161 personas privadas de libertad en el país. Entre los presos políticos en las cárceles están líderes estudiantiles como las jóvenes Adela Espinosa, Gabriela Morales, Mayela Campos y Jason Salazar, el periodista Víctor Ticay, el catedrático Freddy Quesada y laicos colaboradores de la Iglesia Católica. Conversamos con la activista del monitoreo de urnas abiertas en el exilio, Ivania Álvarez, sobre la demanda de libertad incondicional de todos los presos políticos. Ivania, el régimen excarceló y desterró a 19 religiosos al Vaticano en las últimas semanas. También lo hizo con el esposo e hijo de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, pero todavía continúan en prisión decenas de presos políticos. ¿Cuántos contabilizan hasta la fecha y qué información tienen de ellos? El 1 de diciembre del 2023 se hizo un total de 119 presos y presas políticas. En este momento, digamos, todavía se encontraban detenidos algunos sacerdotes que fueron exiliados de manera forzosa. 14 de ellos ya estaban en la lista de presos políticos por divulgaciones públicas y otros estaban habiendo, que estaban como en un sistema de casa por cárcel, que también fueron exiliados. En ese momento o en este momento en registro hay 105 personas que se encuentran en la cárcel y a esto debemos sumarle un subregistro de personas que están en la cárcel, pero que sus familias por temor o porque no ha sido divulgado en algún medio de comunicación o en alguna red social no se encuentran en la lista de presos y de presas políticas. Ivania, después del golpe policial del régimen en el Poder Judicial, ¿hubo denuncias de arresto de funcionarios públicos? ¿Hay simpatizantes o funcionarios del FSLN en esta lista de presos políticos? Mire, nosotros recibimos de las redes, porque fue a nivel nacional, una serie de denuncias de detenciones exprés, es decir, detenciones de tres o cuatro horas. También hubo allanamientos de forma brutal en algunas casas de trabajadores de la Corte Suprema de Justicia que por alguna razón no habían entregado en sus oficinas, es decir, ellos fueron notificados mediante mensajes de WhatsApp o correos electrónicos que ya no estaban laborando y no se dieron cuenta, no entregaron quizás llaves, carnet o algún documento que tenían en su poder y fueron secuestrados por alguna hora. De este solo supimos que un trabajador, que es secretario político de la Corte, estaba detenido, pero como te digo, en este subregistro también entran este tipo de personas que no han denunciado, pero que se sabe, por ejemplo, que están detenidos, como el caso del TikToker, más conocido como Tropicón, que su familia no lo ha denunciado, pero que se encuentra en la cárcel modelo. Entonces, digamos, estos casos sí sabemos que hay algunos, también nosotros registramos en abril, en las detenciones de abril, que fueron casi de 40 personas solo en el mes de abril del 2023. Registramos personas muy cercanas al régimen, sobre todo de la juventud sandinista, que intentaban participar o promover las procesiones del momento de Semana Santa. Entonces, sí podríamos decir que también en ese aspecto hay un subregistro en temas de presos políticos que fueron llevados, digamos, a la cárcel por participar en temas religiosos o por publicar en redes sociales algo que no estaba a favor del régimen. Y se sabe algo del catedrático y ex docente de la UNAM Managua, Freddy Quesada. Mencionabas al TikToker sandinista Giovanni Acevedo, que fue secuestrado también en noviembre. ¿Fueron ya juzgados, condenados? Hemos tenido muchos reportes desde estos presos, como el profesor Quesada, que ya se encuentra en la modelo, que han sido juzgados, les han dado su primera audiencia de forma arbitraria. No porque sea de manera virtual, ¿verdad? Porque la tecnología nos permite hacer estas cosas, sino porque no fueron notificados, no se les permitió un abogado de defensa. No saben de qué están acusados y su traslado al sistema penitenciario fue de forma expresa. Lo que quiere decir que eso también viola su condición legal, digamos, su seguimiento legal. Lo que normalmente se debe hacer es una investigación y estás en el distrito, mientras puedes obtener un abogado de confianza para la primera audiencia, donde te das cuenta de que está acusado. Esto no ha pasado, han, digamos, saltado estos procesos judiciales, los mandan a la modelo, a la galería donde se encuentran el resto de presos políticos, la 16 y la 17, y luego en la modelo, pues son llevados a un salón frente a una pantalla de televisor donde ya los condenan. Entonces, este proceso jurídico, digamos, propio de las leyes nicaragüenses también está siendo violado aún con todo el poder que tienen. No se toman la tarea de realizarlo de forma legal, sino de manera arbitraria. Entre los presos políticos en la modelo y en la cárcel de Mujeres de la Esperanza hay dirigentes juveniles como Adela Espinosa, Gabriela Morales, Mayela Campos, Jason Salazar, el periodista Víctor Ticay y también Laicos Católicos. Decía y mencionaba sobre el miedo que hay entre las familias a represalias políticas por decir cómo están sus parientes en la cárcel, pero ¿le están permitiendo visitas familiares periódicas, la entrega de paquetes? ¿Conocen cuáles son sus condiciones en prisión? Recordemos que hay diferentes lugares donde se encuentran los presos y las presas. En el caso de las mujeres tenemos a 18 en La Esperanza y Marta Candelaria Rivas que se encuentra en La Granja, en Granada. Al igual en la modelo tenemos en la Galería 16 y 17, pero también hay varios en las Galerías de Máxima Seguridad. Entonces aquí difieren en tiempos, pero generalmente sí se está ofreciendo una visita entre 30 y cada 30 o 35 días, visitas vigiladas, ¿verdad? Visitas amenazadas, fotografiadas. Eso es lo que reportan, digamos, los mismos presos, de que sus visitas no son, digamos, como a lo de los reos comunes. En el caso de Máxima Seguridad, al igual que hemos visto el resto de los años, pues son a través de un vidrio y vía telefónica, lo cual igual sabemos que están siendo vigiladas. En el ingreso de alimentos y medicina ha habido mucho, desde que iniciamos este proceso de violación y tortura dentro de las cárceles, hemos tenido este tipo de denuncias. La familia lleva una cantidad de productos que son permitidos dentro de los sistemas penitenciarios y estando ahí no se los agarran, ¿verdad? Sin ninguna justificación, ¿verdad? Alegan que cantidades, alegan que están castigados, alegan que no debían traer ciertos tipos de productos, no hay nada escrito que te diga por qué están haciendo el rechazo. En el tema de las medicinas, hemos tenido casos donde ellos mismos te dicen sí, puedes traerla, y cuando llegaste dicen no, no tienes, no, no dieron permiso para poder ingresar este tipo de medicinas. Es una situación de violación a sus derechos, pero también de tortura, tanto a los familiares que hacen un gran esfuerzo para conseguir todo este tipo de alimentos, pasajes, para poder ir, para poder conseguir medicinas que no son tan accesibles y luego que estando ahí te digan que no las puedes ingresar. Entonces, hemos tenido también reportes de mujeres enfermas, las que necesitan atención médica y tampoco se les ha otorgado, esta es una protesta permanente dentro de ellas que se les permita salir al patio sol y que se les permite el ingreso de medicina y visitas no vigiladas porque la mayoría de ellas reciben visitas de sus hijos, hijos menores, y pues es bastante violento que personal esté fotografiando, tomando video o haciendo algunas restricciones de acercamiento o de tono de voz cuando estás en la visita. ¿Y cuál es la situación de los ciudadanos que tienen casa por cárcel o ciudad por cárcel? ¿Qué restricciones e imposiciones tienen? Sí, nosotros desde Urna, a partir de julio del 2023, empezamos a recibir otra vez denuncia. Y esto lo menciono porque si bien alrededor de 90 personas fueron llevadas a un juicio espurio por la madrugada, por la noche y madrugada del 3 y 13 de mayo, donde se les acusó de diferentes delitos como ciberdelitos o traición a la patria y luego se les condenó de forma de facto también a estar presentándose diariamente a su estación de policía local. Luego este proceso ha seguido en los territorios. Lugares como Matagalpa, Ginotega, Estelí, la costa Caribe Sur han sido, digamos, de los más afectados, donde de manera también arbitraria llegan a sacar a los ciudadanos de su casa, los llevan a la estación de policía, les hacen llenar una ficha de más de tres páginas donde ponen el nombre de ellos, de sus familiares, de todos sus familiares que viven con ellos, les hacen un interrogatorio de si tienen familiares afuera y tienen que poner todas sus redes sociales, sus números de teléfono, su cédula, les toman una fotografía y les dan la indicación de que tienen que llegar a firmar. Aquí ha variado, hay lugares donde van a firmar cada tres días, una semana y los más lejanos, digamos, cada 15 días, que es un beneficio diferente a quienes están firmando diario que se convierte también en un tipo de tortura porque lo hacen llegar a las 6 de la mañana. La dinámica que han implementado es que te llaman por teléfono una vez a la semana para saber dónde estás, qué estás haciendo, etcétera. Aparte de la firma, también te viven amenazando y te dicen que si salís del territorio tenés que notificárselos a ellos para que te den permiso. Y lógicamente este oficial de policía que está a cargo de tu caso, pues te está chateando, te está preguntando cosas. Hay algunos que, diario, diario te escriben, te dicen que están revisando tus redes sociales, que saben de alguna cosa, que hacen preguntas. A lo que se le ha llamado dentro del mecanismo de reconocimiento de presos y presas políticas a estas personas se les conoce como procesados políticos. ¿Por qué? Porque el proceso que están llevando es totalmente arbitrario, sin ningún asidero legal, pero además está acompañado de tortura, de amenaza, de asedio y de un seguimiento emocionalmente de gasta. Y es por eso que hemos visto que algunos detenidos entre el 3 y el 13 de mayo han optado por salir del país a un exilio forzado también. Ivania, esta semana vimos a Feligreses Católicos celebrando las fiestas tradicionales del tope de los santos en Carazo, a pesar del asedio y la vigilancia policial. ¿Cómo se vive hoy la vigilancia política en los municipios, en los barrios y en los templos del país? Nosotros también hemos estado registrando este tipo de actividades, digamos, de negativas, de procesiones, que son silenciosas. Es decir, en la iglesia no te dicen no vamos a hacer procesión, sino te dicen bueno, vamos a hacer la primera festividad del año generalmente es Esquipula, que es el 15 de enero, se celebra en varias ciudades y era una fiesta de peregrinaje. Muchos viajan hasta el Sauce o a Matagalpa, a diferentes lugares donde se celebra el señor de Esquipula, pues que tiene una gran tradición de peregrinaje y este año pues no vimos ninguna porque especialmente en esta fecha, como en Ciuna, por ejemplo, que ya no está su monseñor, se hacían estas actividades. Entonces hay un silencio, ¿verdad? Hay un silencio ante la negativa que procede de la siguiente forma. El oficial encargado del municipio llega hacia la parroquia y le dice que están prohibidas las procesiones. Decir que esto se lo hacen saber de manera, digamos, bilateral a los párrocos y que tienen que tomar otras acciones, como por ejemplo, bajadas de santos o procesiones dentro del perímetro de la iglesia. Esto ha pasado desde el año pasado más o menos de forma recurrente. También nos han denunciado la vigilancia dentro de las misas. Es decir, que personas de civil, policías de civil o secretariado político del frente en los municipios se llegan a la misa, está tomando fotos y video, está recorriendo la iglesia por dentro de forma amenazante para ver quiénes asisten y quiénes se quedan conversando con el padre o quiénes están en los grupos religiosos. Entonces ha sido un seguimiento, digamos, que aunque está silencioso, se está dando desde hace más de un año. Y en el tema de las procesiones, aunque no hay una declaración pública de la policía o ahora del Ministerio del Interior, de que están negadas estas procesiones, hemos visto cómo la dinámica es quedarse dentro de la parroquia. A mí me sorprende también la valentía, ¿verdad?, de la feligresía al tomar estas acciones porque, como le digo, en ley la verdad es que no está limitada la procesión o, digamos, el peregrinaje de los santos, pero ellos hacen un trabajo, digamos, más directo con quienes están a cargo de la parroquia. Entonces esto, digamos, va más allá del encarcelamiento, secuestro y expulsión de los sacerdotes. Y esto hay que mencionarlo porque de repente vemos como que esta persecución religiosa va directamente a los líderes religiosos y no es así. Están bajo amenaza los miembros del coro, los miembros de grupos religiosos, los patronatos de los santos o personas que son voluntarias dentro de las iglesias, han sido amenazadas y han tenido también que salir del país. Prueba de eso es que hay muchos feligreses que asistían a la iglesia y están en la cárcel. El caso de Olesia Muñoz, por ejemplo, que no tenía un cargo dentro de la iglesia, simplemente estaba dentro del coro y se encuentra pagando prisión de forma también arbitraria. Y el caso, por ejemplo, de Bruno Centeno, que es de San Lucas, que estaba llevando el Viacruci en el departamento de Madrid. Y así hay muchos otros casos dentro de los presos políticos, como los dos familiares de Nandaime, quienes también estaban participando en el Viacruci de Semana Santa y que guardan prisión desde abril. Y bueno, podríamos mencionar otros feligreses a quienes también se les ha dado persecución y a una gran cantidad que se les ha negado a entrar al país por haber apoyado o por ser cercanos a la iglesia, que están, digamos, también bajo amenaza. Y eso es importante decirlo, que no es directamente con los líderes religiosos, sino que es de manera generalizada el tema de la iglesia católica. Y aquí, solo para agregar, esto podría trascender más al tema de la iglesia evangélica. Porque, bueno, tenemos el caso de Puerto de la Montaña, donde es una organización protestante que estaba realizando actividades religiosas dentro del país desde hace muchos años. Ellos tienen personería jurídica como desde el 2010. Entonces, esto podría extenderse a que quienes no están afiliados al régimen de cualquier tipo de religión o de organización van a ser perseguidos y pueden ser encarcelados. Gracias, Ivania. Nosotros en Confidencial.digital seguiremos dando cobertura a la represión política en Nicaragua y también a la situación de los presos políticos. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.